1, 2, 3, 4 Arme, por eso no voy a mirarte Si ahora te llevo dentro, voy dentro de mi pelo Arme, a ti es el mejor arelo Arme, a ti es el mejor arelo Arme, a ti es el mejor arelo Arme, pero yo cuando tu retraso Y tu pañalita blanco Y el rijo de tu cabello Arme, los ricos de tu cabello Arme, y los ricos de tu cabello Arme, y el ricos de tu cabello Arme, y el mejor arelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!